Muy buena gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Acá estoy nuevamente saliendo a dar una vuelta con la cono, aprovechando este día espectacular. Finalmente arranca la temporada de vacaciones, de verano, en Argentina. Mediados de noviembre, principio de diciembre, arranca la temporada. Y bueno, a raíz de eso, son muchas las personas que me dijeron, Pablo, me voy a Ushuaia. Quiero conocer Ushuaia porque lo vi en tus videos, quiero conocer los lugares donde vos estuviste. Y es por eso que quiero hacer este video. Quiero darles esas recomendaciones o esos tips que a mí me gustaría que me den en caso de venir para Ushuaia. Me voy a buscar un lugar ahora donde poder charlar, donde... ¡Hola! Me estoy yendo para un lugar tranqui, un poco más tranqui porque está lleno de gente. Por suerte ya hace bastante que estoy acá en Ushuaia y me conozco estos lugares. Me conozco bastante la ciudad como para estar tranqui, como para buscar algún lugarcito para charlar tranquilo. Miren lo que es este lugar. Hay vista a la bahía, al puerto de Ushuaia, la ciudad, las montañas. Es una vista privilegiada y se puede estar muy tranquilo acá. Ya he venido un par de veces a tomar mate, está ideal. Voy a empezar con una duda que muchos tienen a la hora de venir a Ushuaia, si viajar en verano o en invierno. Y la verdad que eso va a depender de los gustos de cada persona, de los gustos de cada familia que venga, si es que vienen en familia. ¿Por qué? Porque en ambas estaciones, en ambas épocas pueden hacer un montón de actividades. La ciudad está preparada con excursiones y con actividades en cualquiera de las dos épocas. De hecho, Ushuaia no tiene temporada baja. Siempre es temporada alta y por ahí en media estación son temporadas que bajan un poco, digamos, pero nunca se considera temporada baja. Todo el año hay turismo acá. Pero sí, las actividades son totalmente distintas. Si les gustan todas las actividades de nieve, obviamente van a elegir el invierno. O cuando arranque la temporada de nevadas, cuando arranque la temporada de esquí, de snowboard. Eso es más o menos a mitad de junio, aunque depende un poco de las nevadas de cada año, de cada invierno. Pero más o menos a partir de junio, julio, arranca la temporada invernal. En verano, en cambio, pueden disfrutar mucho más de esto, del aire libre, de salir a caminar, hacer trekking por la montaña. En invierno también se puede hacer trekking, pero bueno, ya es mucho más complicado, necesitan otro equipo y demás. La montaña y los paisajes se disfrutan de otra manera. Por eso, depende mucho de las actividades que les gusten hacer ustedes. Obviamente, si viajan en moto como yo, la época ideal es el verano. Aunque también media estación, como es ahora, primavera, fíjense que los días son hermosos. No hay tanto viento como en el verano y no hace tanto frío. Hay sí una gran diferencia que quiero comentarles. Que en verano los días son mucho más largos. Se aprovecha, se disfruta mucho más el día. Te rinde más. A las 4, 5 de la mañana ya está aclarando. Los días duran hasta las 10 y media, 11 de la noche. De hecho, el día más largo del año es el 21 de diciembre, si mal no recuerdo. Y ese día prácticamente no hay noche. Es una penumbra, baja un poco el sol, pero prácticamente no hay noche. Si me llego a quedar hasta el 21 de diciembre, lo voy a poder vivir, se lo voy a poder mostrar. Y otra cosa que me han comentado que es muy curioso, es que para Navidad muchas veces suelen brindar con luz. A medianoche todavía no oscureció y se brinda todavía con la luz solar. Así que eso debe ser también muy loco. Otra cosa que me llamó mucho la atención de acá es el sol. Yo pensé que acá no quemaba tanto, pero es fuertísimo, quema mucho. Sin importar si sea invierno o verano. El sol es muy fuerte acá en la Patagonia. Ni hablar si están navegando, si están en el canal, se refleja en el agua. Y mucho más si están en la montaña, si están esquiando, haciendo snowboard. Los rayos del sol son muy dañinos. Por eso les recomiendo el protector solar, gorra, sombrero, siempre. Fíjense que yo siempre cuando salgo uso gorra. Más allá de que me gusta usar gorra, siempre lo uso porque realmente el sol es muy fuerte acá. Y bueno, yo soy muy blanco de piel, la verdad que me quema mucho. Esta es una recomendación que les va a venir muy bien a los que vienen en avión, a los que llegan por aire, a Tierra del Fuego, a Ushuaia. Y es la de alquilar un auto. Ténganlo muy en cuenta, considérenlo. Porque es una muy buena manera de abaratar costos y de visitar muchos más lugares. Aquel que viene en moto, aquel que viene con su auto propio por tierra, lo puede hacer. Pero aquellos que vienen en avión, quizás sea una muy muy buena opción. Porque hay muchos lugares realmente, tanto en Ushuaia como en las afueras también. Pueden ir hasta Puerto Almanza, por la Ruta J, que es un lugar que yo siempre les muestro. Pueden irse hasta Tolu, incluso el Paso Garibali, que es un paso de montaña muy famoso acá. Es muy lindo conocerlo. Y no solo pueden alquilar autos, sino también en los últimos años las empresas que alquilan vehículos han incorporado Motorhome. Que está muy bueno también porque se pueden ir a lugares quizás dos o tres días. Y pueden vivir una experiencia un poco más aventurera. Y bueno, tienen todo ahí. Seguramente tienen cocina, tienen baño. Todo lo que tiene un Motorhome, una caravana. Así que me parece una buena oportunidad para aquellos que vienen en avión. Pero quieren hacer o quieren tener una experiencia un poco más aventurera y recorrer más lugares. Me han preguntado si alquilan motos. La verdad que esa información no la tengo, nunca escuché, creo que no. Pero bueno, no lo descarto porque en realidad no averigüen mucho. En todo caso, si hablan con alguna agencia o con alguien que labura en turismo acá, pregúntenle. Otra cosa que va a cambiar mucho, dependiendo de si vienen en verano o en invierno, es el clima. Dependiendo de la temporada en la que vengan, van a tener que ver qué ropa, qué indumentaria se traen. Hay una cosa muy curiosa y es que acá no se usa el paraguas. Eso lo aprendí la primera vez cuando vine a la Patagonia, hace 5 años. Quise usar un paraguas y me dijeron no, acá no se usa el paraguas porque el viento te lo hace bolsa. Lleve mucho, sí, estaría bueno usar paraguas, pero el viento te lo destroza. Este clima que estoy viviendo ahora actualmente no se da casi nunca, casi siempre hay viento. Entonces el paraguas acá no existe, así que evítense de traer paraguas. Lo que sí les recomiendo, obviamente, si vienen en invierno, traiganse buen abrigo, buenas camperas, guantes, gorros de lana, cuellos. La ropa térmica también viene muy bien para este tipo de climas y siempre tener o un rompeviento o un traje de lluvia. Eso siempre porque en este momento, como ustedes ven, está hermoso y capaz que en 20 minutos, media hora, se nubla y empieza a llover. Esto, el clima acá en la Patagonia es totalmente cambiante y lo ideal es tener una campera impermeable. Si es con capucha, mucho mejor y solucionado el problema. Con eso ya están cubiertos, ya están abrigados y en caso de que se largue a llover también pueden zafar de mojarse de la lluvia. Para los pies, traten de conseguir un calzado que sea ideal para trekking, con buen agarre, unas botitas que le cubra también los tobillos. Porque la mayoría de actividades acá son al aire libre, son caminatas, son excursiones por la montaña o por lugares con piedra, con desniveles. Entonces, unas buenas botas de trekking, de caminata, les van a venir muy bien. Y hablando de caminatas y de recorridos por la montaña, tengan cuidado con el fuego. Muchas personas me dijeron a mí, hacete un fueguito cuando vas a los lugares, cocinate algo. Y no es fácil eso. No en todos los lugares está permitido hacer fuego, no en todos los lugares está permitido acampar. Hay muchas reservas, hay parque nacional. Está todo muy, muy controlado ese tema. El bosque es muy delicado. Un fuego mal apagado genera un incendio forestal terrible. Entonces, tengan cuidado con eso. No todas las áreas son aptas para hacer fuego, no todas las áreas son aptas para acampar. Así que, antes de hacer un fuego, antes de acampar, pregunten. Por lo general, las áreas tienen carteles donde dice si se permite el fuego, si se permite el acampe. Pero, ante la duda, pregunten. Ahora les voy a tirar una serie de lugares que pueden recorrer de manera gratis. No tienen que pagar ni un solo peso. El primero de esos lugares es Estancia Túnel. Un recorrido que yo ya hice, lo mostré en un video. Es para mí un muy buen trekking porque conjuga un montón de cosas y tiene un nivel intermedio fácil, diría yo. Van a ver bosque, no es muy montañoso, es bastante accesible. Van a tener constantemente el canal Beagle también a la vista. Pueden llegar a avistar algún lobo marino, si tienen mucha suerte, algún delfín, alguna ballena también. La caminata ida y vuelta la pueden hacer tranquilamente en una hora y media, dos horas yendo tranquilos. Así que me parece una muy buena opción si están buscando un trekking relativamente fácil y no muy largo. El segundo de los lugares que les quiero recomendar es la Cascada Velo de la Novia. Es hermosísima. También es un trekking bastante fácil, bastante accesible. Pero ya quedan las afueras de la ciudad. Tienen que ir sí o sí con un vehículo o con una excursión o con guías. No pueden ir caminando porque hay que salir unos kilómetros desde la ciudad. Pero también es una caminata que la súper recomiendo. Tercer lugar, un lugar que está dentro de la ciudad. Una caminata que es muy fácil que es el Camino de los Presos. También lo hice, también lo mostré en un video. Es un sendero de media hora a luz humo que prácticamente no tiene ninguna dificultad. Es muy fácil de hacer. Y por ahí si tienen el tiempo muy acotado y no pueden salir de la ciudad, a ese lo tienen dentro de la ciudad. Se toman un remis hasta la cabecera donde arranca el camino. Lo hacen en media hora y listo. Pueden disfrutar de un bosque fueguino sin salirse de la ciudad. Y después hay dos caminatas más, dos lugares más naturales que no les mostré y que yo no hice todavía. Que todo el mundo me los recomienda. Que es el Glaciar Martial. Yo llegué hasta la base nomás, hasta donde termina la pista seria. Que hay una confitería y demás. Pero si ustedes quieren pueden seguir caminando hasta arriba y encontrarse con la pared del glaciar. Es una caminata muy buena que tiene unas vistas espectaculares de la ciudad de Ushuaia. Y la otra caminata que también es alucinante es la caminata de la Laguna Esmeralda. Todo el mundo me la recomienda. Todavía no la hice. Quizás la haga antes de irme. Y bueno, si no la hago tengo la excusa para volver algún día a Ushuaia y poder recorrerla y poder conocerla. Dicen que es una de las mejores de acá de Ushuaia. Y hay otra recomendación que les quiero dar. Que no sé si alguna vez lo dije. Que es el tema de los guías. Además, está muy bueno si pueden contratar algún guía para hacer estas excursiones, estas caminatas. Porque el guía ha estudiado todo lo que hace a este lugar. Y les puede hacer vivir una experiencia mucho más rica. Mucho más completa. Si les gusta más la aventura obviamente lo van a hacer solo. Pero si pueden hacerlo con un guía la experiencia va a ser mucho más rica. Y más en un lugar como este que tiene tanta diversidad y tanta historia. Son las 8 menos cuarto. Todavía es muy de día como pueden ver. Yo voy a hacer una merienda cena con estos sándwiches de jamón y queso. Como siempre no pueden faltar. Hace mucho que no hago esto. Ya los extrañaba. Voy a esperar el atardecer acá. Igual falta. Recién son las 8 menos cuarto. Así que falta una hora y media, dos horas. Recién para que baje el sol. Estoy viendo un barco que justo está llegando al puerto. Fíjense lo que es ese carguero. Justo en estos momentos está llegando a Ushuaia. Así que bueno gente. Espero que les haya gustado este video. Espero que les sirva. Si es que vienen realmente a Ushuaia. Pueden llegar a este lugar. Disfrútenlo mucho que esto es increíble. Les mando un abrazo enorme. Pónganme en comentarios si les gustó este video. O qué les gustaría que comente. Qué les gustaría que diga de Ushuaia. Y será hasta la próxima aventura. Gente, un abrazo grande para todos. Chau chau. 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 Chau.